Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas. Hoy te traigo una cena veloz, muy veloz, muy completita y ya verás qué rica. Te digo rápidamente, tengo aquí dos tortillitas de trigo y dos hamburguesas, de estas que ya vienen hechas. No te compliques que te lo tengo dicho. Vamos a extenderlas bien, así, mira, pues empezamos desde el centro, ahí hacia afuera, así. Venga, y vamos a, no vamos a llegar al rarras, ¿vale? Vamos a dejar un pelín. Pues una vez que ya las tenemos, nos ponemos una cucharada de aceite en una sartencita a fuego medio alto y cuando esté calentito las añadimos así, boca abajo, ¿vale? La parte de la carne que toque la sartén. Esta ya prácticamente la tengo hecha, ¿eh? Le voy a dar la vuelta con mucho cuidadito y le voy a poner una lonchita de queso del amarillito en el medio. Ponemos la lonchita, ahora aprovechando de que está caliente, la dejamos unos segunditos, sacamos y hacemos lo mismo con la otra. Continuamos con esta pedazo de receta, ¿eh? Tengo aquí unas patatas fritas. Madre mía, la Mari, ahí la Mari la que va a liar. Se las vamos a poner así, a un ladito, ¿eh? Porque luego la vamos a, así, a doblar. A ver, quiero que lleve bien de patata. Guau, que a mí de verdad se me está haciendo la boca agua ya, ¿eh? Así, bien de patatita. Hoy, mira, un par de ellas más, chica, qué egoísmo. Así, vamos a ponerle en esta ocasión, me apetece ponerle tomate picadito, ¿eh? Lo quiero, espérame, que cojo una cuchara. Esta misma y un poquito de tomate picadito. Así, al gusto, ¿eh? ¿Veis? Lo he partido en cuadraditos. ¡Ah! Cómo me gusta a mí tanto esta receta, de verdad, te lo prometo, ¿eh? Vamos a poner también un poquito de cebolla. Cebolla de esta fritita crujiente. Vamos a darle ese toque también rico, rico. Es que no puede ser más rápida, ¿eh? Eh, así, la patatita ya la tenía yo frita de antemano, mujer. Y le vamos a poner un poquito de lechuga. Al gusto, estos son de cogollitos. Pues mira, las voy a dejar así, tal cual. Y ahora, venga, que viene lo más complicadation. Que es enrollar a base de bien. Así, vamos a echar hacia acá. ¿Me veis bien? Sí, ¿verdad? ¿Veis? Y no se me... ¿Cómo se dice? No se me panzurra hacia afuera. Que es lo que suele pasar. Apretamos bien. Ahí. Y venga, voy a hacer lo mismo con lo otro. Y luego partiré por la mitad para poder comerlo bien. Creo que le voy a tener que poner un palillito para que no se me escape. Mari, Mari, ¿no le has echado salsa ninguna? Ya. Mira, a mí es que me gusta hacerlo así. Tú se lo puedes poner directamente en la tortillita de trigo con todos los ingredientes. Aquí tengo dos cucharadas de ketchup, una de mayonesa y una pequeña de mostaza. Y esta es la mezcla que yo suelo hacer siempre. Porque me encanta. Y otra cosa igual. Directamente con la cuchara vas añadiendo al burrito y te lo vas comiendo. O directamente mojas aquí el burrito. Bueno, pues como esta salsa es para todos, no voy a enguarrinar, ¿eh? Pero es que yo normalmente lo que hago es zasca, meter ahí todo el mogollón. Quiero que veáis el corte que tiene. Es que me parece espectacular, ¿eh? Venga, añadimos así un poquito. Mira, pues por todo. Ya sabéis. Yo y mi egoísmo. Ahí. Y venga. Tengo un hambre. Es maravilloso, ¿eh? Me da vergüenza admitirlo. Pero esto es lo que queda. Del cacho de trozo que he cogido tan grande. Es que de verdad. Qué rico. Y además que le pegas un bocado y tienes que seguir. He tenido que parar el vídeo, por favor. Mari. En fin. Hasta aquí la recetúque de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo, criaturica. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campañola. Pa' punche y olén. Eh, que deprisa pa' terminármelo. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca.